David, ¿qué tarea tenemos para terminar el curso H8? Bueno, vamos a coger el trabajo que hemos hecho en los grupos y lo vamos a llevar hasta el blog de IcanonLab. Os vamos a dar una dirección para que podáis publicar directamente vuestro correo electrónico. La idea es que hagáis una foto a vuestro canvas y con la idea y un poquito de explicación sobre lo que habéis hecho, vaya al blog y luego lo que vamos a hacer es evaluar lo que hemos hecho durante esta jornada partiendo de dos ideas, ¿no? ¿Qué he aprendido y sobre qué me gustaría profundizar? Y yo creo que con eso terminamos el trabajo de esta mañana. Y si alguien además de hacer la foto y subirla a Twitter prefiere hacer un videotweet como este que estamos haciendo, pues que se anime y adelante con los faroles.